Estamos aquí en directo con esta partida sobreviví al nuevo modo de juego, Gibraltar. Espero que os guste y dejen un like, baby. Aquí no se tira a nadie, ¿no? Se tira en drenaje... Vale, vale. Voy a por el tío de drenaje. En cuanto lo te, voy a por el tío que hay ahí en drenaje. Y la muerte nunca es el fin. No en mi mundo. Parece que con la oscuridad se ve mejor el juego, ¿eh? ¿Cierto o no cierto? Me pillan la de motión, que te va a ser clave. Me encuentro un turbo cargador. Ha lio paradísima. Os lo digo, ¿eh? Que vengan los zombies. Me voy a pegar una ráfaga. ¿Qué pasa, cara? Peacekeeper. Let's go. Hombre. Siendo... Siendo claro, hay mejor la de motión, pero... Ya sabéis que a mi no me gusta abusar. Así que voy con Windman Peacekeeper. Hostia, que hay un mosquito o algo. What the fuck? Hay un puto mosquito aquí. ¿Dónde va a estar? What the fuck? Mosquito. Ojo, la nueva skin de Peacekeeper. Y que fea, tío. Ya. What? Esto que es una mosca, tío. Es una mosca por aquí, ¿eh? Vale, por culo. Tío, tío. Tu tío. Ehhh. Vale. va lagadísimo el tio eh va lagadísimo va teleportándose el cabrón que lagadísimo lleva este tu a ver voy a pilar la devotion loco voy a pilar la devotion pero ya pasa maquina de ahí vas donde ibas tu ostia el circulo tu el circuliño y yo estoy a tomar por culo aqui sale cada una ahí de chile jugándose un sabio hola os envío un pack de miedo os envío un pack de miedo os envío un pack de miedo paloviiii baby me antojo con arma de energía eh Van todos Y esta partida la ganó yo con el Gibi Claro, esto es como en el Catutti Que te pillabas las ametralladoras Ligeras Para ventar sangre a tope Esto es un cachondeo ¿Cómo coño nos ha matado el tiro? Guau Y ese va para mí a trabajar, lo sabéis, ¿no? Sabéis que ese tío va para mí a trabajar En cuanto salga a trabajar Spawné Hay que tener una vista aquí, tú Que te pareces andando por atrás Entre la llanda y los zombies Esto es como en Walking Dead Walking Dead Tira útil sobre la nave 8 sombras, 21 llandos Tío, esta partida de Manco Ha pasado lo mío, un zombie nos ha enterado Manco Paketovic ¿Dónde está el Paketovic ese? ¿Dónde está el Paketovic ese? Cuidado Tiene ya mi equipillo Ganamos Ojo, los zombies se están tirando por allí Por donde era esto Un apetitado Aquí tengo eso, gente Aquí tengo eso, gente Soy el Sneaky Mégate, mégate Mégate No, viejo pilao Hay una leyenda A ver si puede matar a la leyenda La gente, lejos de la partida, tú Lejos de la partida Estáis viendo estos dos de aquí arriba, ¿no? Ojo con esos Ojo con esos Y como me vean Mira, mira ese Mira otro, tengo dos ahí arriba Vale Vale ¿Eh? Vení para acá, compis Me cago en todo Uy, esto es lo que ha faltado Para que me pegue Me están tirando todo al lado mía What the fuck Me quedo en todo Que me van a entrar a mí Van a entrar a mí, tío No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!